China desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico está jugando todas sus piezas en función netamente de sus intereses. Si esto es así y el conflicto con los Estados Unidos y el control del 5G a nivel mundial ha generado toda esta conflictividad con Huawei y con un iPhone, la pregunta es ¿por qué en el marco de la importancia que significa el hecho de que Venezuela pueda ser una pieza de negociación en el marco de todos estos intereses económicos de China en el mundo, deja de comprar petróleo a Venezuela? Sí, el principal comprador de petróleo de Venezuela después de haber cometido la estupidez de no vender más petróleo a los Estados Unidos producto de todas las circunstancias que están acompañando el hecho de la ruptura de las relaciones y el ataque permanente al gobierno de los Estados Unidos y a minar todo lo que es el ataque en contra de la democracia en Venezuela ha conducido al hecho de que todo lo que vendamos está básicamente ubicado en China e India como nuestros dos principales compradores. La India informó hace dos semanas que ya no está comprando más petróleo a Venezuela. China ahora no solamente le quita el tapete en relación al hecho de ir llevarse prácticamente todas las inversiones que tiene en el país sino además que ahora tampoco le compra petróleo a Venezuela. Entonces aquí le estamos vendiendo petróleo. No debemos cesar en el mensaje permanente a todos los sectores de la vida política, de la vida social, de la vida económica del país. Uno de los sectores que no debemos abandonar y que permanentemente debemos dialogar con él es a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Por qué a la Fuerza Armada? Porque es un elemento estratégico en función de la reunificación del país. Por eso considero un error e invito a la rectificación en relación a la estrategia que se ha establecido de resquebrajar a la Fuerza Armada. No queremos resquebrajar, no queremos dividir a la Fuerza Armada. Queremos reunificar a la familia de la Fuerza Armada. Queremos reunificar a la dirigencia de la Fuerza Armada con el país. Necesitamos que las tropas se reconcilian con los intereses nacionales. Necesitamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dé un paso al frente en bloque, no dividido en función del restablecimiento del orden constitucional y de la democracia a partir del artículo 333 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos muy bien que todos aquellos que se fueron, que cruzaron la frontera en Cúcuta o en Brasil, todos aquellos que han estado, que dieron un paso al frente el 30 de abril, han dado precisamente un paso al frente para la reunificación de la Fuerza Armada hacia el lado correcto de la defensa de la Constitución. Estamos invitando a que el resto de los miembros de la Fuerza Armada terminen de dar el paso para dejar solo al usurpador y que toda la familia venezolana, junto a su Fuerza Armada, sea un solo bloque para poder reconstruir a Venezuela como se hizo el 23 de enero del 58, pero que ahora deseamos que suceda en este siglo XXI. Se despejaron todas las incertidumbres en relación con Oslo. Para aquellos que estaban profundamente preocupados porque pensaban que se iba a claudicar, que se iba a entregar la ruta, que no iba a mantenerse la lucha y la gesta por el cese de la usurpación, por favor dar un paso atrás y darse cuenta que no colaboraron absolutamente en nada en relación con las descalificaciones, la sospecha y la intriga que alimentaron en ese sentido. Para aquellos que estuvimos convencidos, como la mayoría estuvo, de que la conducción política de Juan Guaidó estaba dando un paso acertado porque todas las opciones están sobre la mesa. Porque una de ellas tiene que ser el diálogo y la negociación, pero con paso firme y con convicción de que el primer elemento fundamental es el cese de la usurpación, en los mecanismos que acompañen efectivamente ese cese de la usurpación, que es el logro, el objetivo fundamental de demostrar que el 20 de mayo no hubo unas elecciones en el 2018, pues debemos no solamente felicitar, sino además ratificar el hecho de que solamente haber logrado que ellos se sienten en Oslo, es el reconocimiento de que ellos mismos no aceptan el resultado del 20 de mayo porque la agenda fundamentalmente fue una agenda electoral. Ah, que utilizaron tramoyas y trataron de confundir, que ahora rompen el acuerdo establecido y la exigencia hecha por el gobierno de Noruega de hacer silencio y respeto para poder mantener el diálogo. Ponen en evidencia lo que son. Definitivamente son unos utilitarios que han usado el diálogo y la negociación permanentemente para engañar incluso al contexto internacional, al gobierno de Noruega que se dé cuenta que lamentablemente bajo estas condiciones y en este momento la única aspiración que tenemos es que la presión interna dé resultado. Gracias por el apoyo internacional y seguimos confiando que van a ser útiles en función precisamente del momento en que realmente haya una negociación, pero una negociación de cómo deben irse. Gracias por ver el video.